Bueno, vamos a arrancar. Marien, si querés, contanos un poquito. Bueno, primero darles la bienvenida a todos. Nos encontramos acá en este Zoom, la Cátedra de Trabajo Vocal, compañeros de segundo y de tercero, para poner en común estrategias ante la problemática que encontramos como docentes en formación, ante el uso del barbijo y la máscara obligatoria en esta nueva normalidad en cuanto a la presencialidad que tenemos que amoldarnos. Fuimos pensando diferentes formas, maneras, y ahora mis compañeros nos van a ir contando un poco. Bien, ¿quién quiere? ¿Blady? Sí, ahí voy yo. Bueno, también estos elementos de cuidado propician una menor entrada de oxígeno. Es importante, entonces, desarrollar estrategias que puedan ayudarnos a comprender estas dificultades. Entonces, procuraremos hablar pausado, abrir más la boca, la articulación, practicar una respiración costodiafragmática para así poder proyectar mejor nuestra voz, intentando obtener un mensaje claro y conciso, practicar el control que podemos ejercer en nuestra expiración. Con esto, lograremos que nuestra voz trabaje fluida y sin esfuerzo, tratar que haya el menor ruido ambiental posible, realizar una hidratación constante, realizar consignas con imágenes, proyecciones o fotocopias que ayuden a disminuir la forma oral de comunicación. Y utilizando otras. Bien, ok. Bueno, ahí, este es como el planteo, ¿no? Esto del menor ruido posible, ahora analizaremos si es posible en nuestras aulas o no, ¿no? También dependiendo un poco del nivel educativo en el que estemos desarrollando nuestra tarea. Pero de eso hablamos, así que no quiero adelantarme. No sé quién quiere seguir o si tiene algún aporte en base a esto que... Digo algunas cositas. Bueno, habíamos pensado... ¿Aportes? Habíamos pensado con mi compañero Giorginio algunas acciones para implementar en los diferentes niveles. Se nos había ocurrido que en el nivel inicial, como el docente está tan exigido por esto de que, bueno, canta mucho, el apoyarse en canciones ya grabadas, para no exigir mucho la voz. En apoyar lo que va a decir con gestos, con la mano, ya que el uso de barbijo hace que se pierda un poco los gestos, y los chicos en el nivel inicial necesitan mucho de eso. Entonces, bueno, con las manos, sumar a la idea que uno quiere decir haciendo gestos. Por ahí pensar en algunas fichas con imágenes, donde el chico cuando tenga que ir al patio, o cuando tenga que ir al baño, o merendar, o jugar a los rincones, y la maestra se maneja con esa ficha, de manera que no tenga que estar siempre diciendo lo que van a hacer. Habíamos pensado en el nivel inicial. Y lo que es en el nivel secundario, por ahí apoyarse más en todo lo que es escrito. Llevar la consigna escrita, que algún alumno, cuando termina la hora, pueda decir lo que estuvieron aprendiendo ese día. Entonces, el docente descansa, por así decirlo, y el alumno comenta lo que ese día aprendieron o trabajaron, puede hacer un reconto de esa clase, escribirlo, y que quede para la clase siguiente. Y por último, me he pensado que el docente camine por el aula, de manera que los chicos del fondo también lo escuchen, y no tengan que estar levantando tanto la voz. Entonces, bueno, que puede dar la consigna, o las ideas, parado en el frente, y también al final del aula, en el fondo. Son algunas ideas que se nos ocurren, por ahí no sabemos si se pueden llevar 100% a cabo, pero siempre pensando en cómo cuidar la voz en este contexto. Donde el docente tiene que estar usando barbijo y máscara a la vez. Ok, bien. Por supuesto que este es un planteo de estrategias que está bueno pensar, y hay que ver cuáles pueden llevarse a cabo, y cuáles se ven más dificultadas, pero con más dificultad. Aldana, habías levantado la mano. Bueno, a mí me gustaría agregar algo, y viendo esto con la edición por niveles, del nivel primario, que lo voy a sacar del trabajo en común que hicimos, que es el segundo. En cuestión, ¿no? Entonces, hablando del nivel primario, entendemos que es importante que los niños y niñas puedan conocer el protocolo escolar, así como también las normas de convivencia que deben adquirir para generar el hábito. La ayuda de imágenes, la representación de cada situación que hay que hacer y que no. Son propuestas muy interesantes que asimilan pronto su conocimiento. Lograr el hábito de que todos los días, al iniciar la clase, recuerden esos puntos. Dentro de esos hábitos, el uso del levanto de la mano para hablar, cuando la profesora levanta tal elemento, hacemos silencio para escuchar. Cuando suenan dos palmas, escuchamos. Estas son algunas estrategias que pueden servir mucho para no forzar la voz. En los casos del segundo y tercer grado del primer ciclo, elaborar una carcelera visual con símbolos, imágenes y palabras que ellos puedan reconocer. Ayuda a establecer ciertos códigos de escritura. Por ejemplo, el asterisco en símbolos significa dejar un reino. Para el significado de las acciones, subrayar, cerrar el círculo, tachar y resaltar para poder mostrarlo con su correcto centro. Todas estas apoyaturas visuales ayudan a la docente a evitar repeticiones orales a la hora de consultas individuales que surgen durante toda la clase. Este es el aporte para el nivel de la clase. Bien. ¿Se acuerdan que también en algún momento habíamos hablado, porque ahí mencionás, estrategias visuales? ¿Se acuerdan que hablamos en relación a si en nuestras aulas había una persona con disminución visual o directamente ciega? Digamos que habíamos pensado otras estrategias en relación al auditivo. Lo visual se reforzaba si había dificultades auditivas en alguno de los estudiantes también. ¿No? Tener en cuenta siempre esto de aulas inclusivas. Pero eso, obviamente, nosotros estamos hablando de generalidades y en la particularidad habría que resolver. Pero me acuerdo que lo habían puesto a un juego y lo habían charlado. Por eso, vos María... Hasta incluso otras... Sí, hasta incluso, profe... Ay, perdón. En lo que decía Laura, en esto de movilizarnos por el aula al hablar, era algo que cuando nosotros pensamos este trabajo, era algo que no se podía. Era imposible, ¿no? Como que el docente tenía que estar estático en un lugar y respetar eso por el protocolo, pero ahora ya está todo como mucho más flexible. Entonces, como estas estrategias que nosotros habíamos pensado al comienzo, ahora se pueden empezar a implementar muchísimo más. Y eso me parecía importante como remarcar. Y nosotros empezamos... Ahí te doy la palabra, Zoe. Nosotros empezamos con este trabajo en marzo, cuando arrancamos las clases, que era otra la situación. No había vistas en ese momento de volver a la presencialidad en el corto plazo. Entonces, o se empezó, en el nivel inicial y primario se empezó, y nosotros, bueno, seguimos como estamos, ahora en la presencialidad de a poco, pero lo habíamos pensado en ese momento. Por eso está bueno actualizarlo. Sí, Zoe, querías hacer un aporte en esa línea. No, sí, yo iba a decir que nosotras, en nuestro trabajo justamente, pensamos en recursos visuales y recursos musicales, justamente por esto de, bueno, pensar en que puede haber personas ciegas, personas sordas, etcétera, y que se necesitan diferentes recursos. Y también lo, o sea, nosotros lo planteamos de una manera, y todo abierto a cualquier tipo de modificación, dependiendo primero de lo que esté buscando el docente específicamente, porque eso también era un tema, ¿no? Como si uno arma algo muy estructurado, tiene que ser algo que se pueda como, que esté sujeto a modificaciones justamente por eso, y además, pensando en los recursos que se pueda tener en la escuela, los recursos que pueda tener el docente, que no siempre son los mismos, entonces eso, como, bueno, distintas posibilidades de, con diferentes manejos y todo sujeto a las modificaciones que sean necesarias. Pero nada, eso quería decir, como que nosotras habíamos armado nuestro documento en base a eso justamente, como pensando en la inclusión en el aula. Bien, ¿querés compartir lo que armaron? Sí, puedo leerles así más o menos lo que habíamos armado, que eran como dos cosas específicas. Dale. El recurso visual, que le pusimos las banderas, dice, esta es una propuesta didáctica para lograr un buen manejo de la clase sin tener que utilizar el recurso vocal en los momentos que requieren un mayor esfuerzo del mismo. La idea consiste en la utilización de banderas de colores para comunicar cosas para las que normalmente un educente debería alzar la voz. A continuación, daremos algunos ejemplos, pero es un recurso que se adapta a la realidad de cada aula. Los ejemplos que pusimos son bandera verde, significa pedir silencio a todo el curso, bandera amarilla, significa pedir silencio a una mesa o grupo en particular, bandera blanca, que comenzamos a hacer la tarea, bandera roja, que copiamos la pizarra. Puede haber tantos colores de banderas como ideas téngale docente y siempre va a tener relación directa con la dinámica de la clase en cuestión. Además, para ayudar a afianzar este método proponemos realizar una fotocopia donde se explique cómo funciona, cuál es el objetivo, en este caso para ayudar al entendimiento entre docente y alumno que se ve perjudicado por el uso de barbijo y máscaras, qué color de bandera se utiliza para cada momento y que este material vaya pegado en sus cuadernos para que pueda ser visto por los padres, charlado a las casas y así ayudar a su cumplimiento en la clase. Ahí nosotros habíamos agregado eso porque nos parecía también como que es algo que, como es un código que se va a manejar en la clase, por ahí está bueno que no quede solamente en la clase para que el docente esté más acompañado en ese sentido. Y después del recurso musical habíamos puesto, al igual que comentamos antes, estos recursos se adaptan a cada aula y a lo que el docente busque. El recurso musical funciona de la misma forma que el visual, la idea es que los alumnos puedan identificar este recurso para darse cuenta qué es lo que se está tratando de transmitir. Por ejemplo, un sonido de lluvia que nos indica que buscamos silencio, el sonido de una campana que nos indica cuándo la clase está terminando, el canto de un pájaro que nos indica que un tema nuevo o tarea previa se charlará o explicará. Esto se acomodará a lo que cada docente precise y la idea que tenga en la orden de su clase. También creemos conveniente que esta guía esté pegada en el Podemos de los Salud. Esas eran como las dos ideas principales que habíamos puesto. Bien, buenísimo. Ahí está bueno esto que plantean del refuerzo en las casas, que toda la comunidad educativa está al tanto, que no solo sea una cosa que queda en el aula, sino que la familia esté al tanto y pueda reforzar esto que desde la escuela se está planteando. Me parece que está bueno eso de comprometer no solo a la niña, niñe, ¿ustedes lo plantearon para qué nivel? ¿Qué? Nosotros, así como lo habíamos planteado, era para nivel primario, habíamos pensado primer ciclo de primaria, sí, pero también habíamos dicho que la realidad es que se puede amoldar a cualquier ciclo si uno lo va modificando. Pero así como lo planteamos, era para primer ciclo de primaria. Bien, pero se puede ir pensando eso como de complejizar estas acciones, estas cuestiones, y puede seguir avanzando, seguro. Bien. ¿Alguien quiere...? Buenísimo el recurso de las banderas, me pareció súper interesante, porque ya eso como que delimita ciertas acciones dentro del aula, que ya simplemente una bandera nos va a indicar, o puede ser, ¿no? Un papelito de cartón de algún color específico, pero que eso ya nos indique y nos enmarque en algo que debemos cumplir, me parece buenísimo, buenísima herramienta. Y lo del sonido también me gustó, yo quiero reportar que también está bueno lo del sonido, que también podrían ser distintos sonidos, ¿no? Por si hay alguna persona que es no vidente, está bueno lo del sonido. Y total, me viene así como la charla, ¿se acuerdan que tuvimos el año pasado con la gente de CILSA en relación a la inclusión, ¿no? Eso nos vino muy bien también para plantear este trabajo. Me acordé ahora, me resuena ahí algo de la charla del año pasado. Bien, Jorginho, ¿querés decir algo hace un rato? ¿no sé si pasó ya el tema? No, no, nunca va a pasar porque justamente yo me refería justamente con Laura Romero al primer nivel, a primaria. Entonces, referente al cuidado de la voz en los docentes, principalmente ahora que estamos en época de primavera, vamos a decir, que hay que evitar también por el uso de las máscaras, más que nada, evitar el ruido ambiente, evitar el ruido ambiente, porque es muy lindo dar una clase afuera, debajo de un árbol, pero están pasando los vehículos, las motos, entonces, ahí el docente se ve obligado a hablar más fuerte, no a gritar, hablar, hablar más fuerte, entonces, al cuidar la voz, tiene que evitar el ruido ambiente y también saber utilizar los recursos vocales, ¿a qué me refiero? Al aire, a los resonadores y al volumen, quería aportar bien, está bueno esto que traes, y acá tengo que meter un, tengo que meterlo, digo, nosotros tenemos entrenamiento en relación a la voz, quienes trabajamos en instituciones de educación artística, educación superior, algunas, pero no es la condición en la que todos los docentes están trabajando, en los espacios de formación docente no hay una materia ni un espacio que trate sobre la educación vocal, sobre la formación vocal, con lo cual ya entran al sistema educativo en una espantosa desventaja, digamos, ¿por qué? Porque esto que decían de competir contra el ruido ambiente, competir contra el ruido ambiente es perder, digo, si uno no tiene los elementos, una buena técnica para poder competir con ese ruido ambiente, perdés, y entonces el perder significa empezar con fatiga vocal, con una posible difonía, digamos, con cuestiones que hacen a comprometer a la salud vocal, entonces, está bueno esto que planteás, está bueno nosotros aprovechar estos espacios de formación porque los tenemos, pero no por carrera docente ustedes, lo tienen pues una carrera de educación artística, porque si nos vamos al profesorado de historia o al profesorado de educación física no tienen estos espacios de formación y fíjense lo necesario o magisterio común, entonces, ahí tenemos una situación nosotros de privilegio si se quiere en cuanto a nuestra formación, que no es por eso es tan importante esto que ustedes están haciendo, ponerlo en consideración, reflexionar acerca de esto y compartir esto que ustedes ya vienen recorriendo desde el primer minuto en la escuela y ponerlo a disposición de quienes están trabajando en el sistema educativo de la provincia de Buenos Aires en estas condiciones, está bueno esto que están haciendo. Bien, no sé si alguien quiere hacer algún comentario, aporte. Nosotros habíamos puesto en el trabajo final nuestro puedo leer una parte que habíamos puesto dice habiendo hecho una línea sobre las diferentes niveles teniendo en cuenta a quién está dirigido y a lo que acontece mundialmente somos conscientes que sería un cambio positivo para los docentes una verdadera conciencia sobre la salud vocal por eso solicitamos a quien corresponda un chequeo general anual de los y los trabajadores de la educación y sobre todo reforzar la información sobre cuidados y preocupaciones para nosotros que tenemos la voz como herramienta de trabajo tanto como docentes actores o actrices me parece muy bien y va en línea con esto que estábamos hablando perfecto bien sé que Sonia tiene un video y que Agustín con tus compañeras ahora que no están hoy pero ahora cuentan ustedes no sé si quieren compartir espera que tengo que poner yo para hay varios participantes pueden compartir Sonia ¿querés que busque la canción que tenían pensado y la compartas desde acá o va a ser medio un ¿cómo lo veas? no sé como pero ponelo así y en todo caso después vemos la canción lo hice lo bajé lo edité en un segundo lo guardé de otra forma a ver por ahí sale muy bien muy bien quiero silenciar acá pero no puedo con este trabajo lo hicieron Sonia y Mika ¿verdad? Ok Sí, brazo Sí, brazo Gracias. 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 Bien. Buenísimo. Gracias. Varias cosas hay ahí como para retomar. Empiezo por una que me... Me convocó a mirar que es la del uso del micrófono portátil que ustedes ahí proponen. Eso es realizable en algunos lugares, en otros no. Y es recomendable hasta un cierto punto porque... ¿Se acuerdan que también lo hablamos? El micrófono lo que hace es amplificar lo que yo tengo. Entonces, si yo para poder comunicarme a un esfuerzo desmesurado y mi cuello aparece ahí con tensión y en la voz también hay tensión, el micrófono va a amplificar ese patrón mío. Entonces, ojo con que el micrófono aparezca como una especie de salvador. Si lo que va a hacer es amplificar, va a subir la intensidad. Eso sin dudas. Si yo tengo un buen esquema vocal, está buenísimo. Ahora, si yo tengo una cierta dificultad en la emisión y aparece esa tensión que les decía, o hay aire, hay difonía, lo que sea, lo que va a hacer es amplificar eso. Entonces, siempre hay que ver. En general, a veces en personas que tuvieron alguna dificultad vocal y vuelven a las aulas, les recomiendan ese uso del micrófono. Pero ya tiene una cuestión técnica ganada. Entonces, bueno, eso está bueno. Después, otra de las cosas que dice es lo de la duración, lo de las cuatro horas. Hay una ley que habla sobre la cantidad, la duración del uso de la voz frente a una clase y tal. Eso, ¿se acuerdan que también al comienzo de año leímos en relación a esta ley de trabajo? Y está bueno eso siempre tenerlo presente. Y que cualquier dificultad en la voz que a nosotros nos aparezca es una dificultad que compromete a la salud general. Entonces, así como no vamos, digo, en tiempos normales, no de pandemia, pero así como no vamos a trabajar si tenemos, no sé, fiebre por X cosa, o tenemos una gastroenteritis o lo que sea, tampoco deberíamos ir si tenemos una difonina. Esto de estar así igual, ir a trabajar, dar clases... Esto, si sigue, se puede hacer una cuestión crónica que demande otro tipo de tratamiento que ya no es el fonoaudiológico, sino que puede ser evidentemente un tratamiento médico que a veces implica lo farmacológico y a veces implica lo quirúrgico. Y lo fonoaudiológico. Rehabilitación. Entonces siempre hay que estar atentos y atentas a cualquier dificultad o modificación en la voz. Esto, bueno, nosotros lo hablamos hasta el cansancio, pero está bueno compartirlo con quien no sabe de esto y que no tiene como una gran escucha de su producción vocal y entonces le parece que hablar así no le va a hacer nada. Y hablar así no le va a hacer nada una vez, ¿no? Bueno, estoy difónica y hablo igual. No hay que aprender a hacer el reposo vocal, guardarse, cuidarse. Pero bueno, en este contexto de pandemia una difonía puede ser también una afectación en relación al COVID también. Así que bueno, esa es otra cuestión. Pero siempre tenemos que estar atentos y hacer una consulta, por supuesto, con los profesionales que se ocupan del tema. Bien, Agustín, ¿querés compartirnos el trabajo que hiciste con Marina y con Fiamma? Con Marina y con Fiamma, sí. La idea es tomar esta temática que venimos hablando y dividirla en tres medios de comunicación posibles. Tres materiales, tres formas de transmitir esto que venimos hablando. Una compañera se encargó de lo que es un flyer. Ustedes armaron como una especie de pieza de comunicación para difundir esto que trabajaron. Un flyer, otra compañera se encargó de hacer un video y a mí me tocó encargarme del Power. Es todos con la misma información, pero nada más que diferentes formas de comunicarlo. A ver si está permitido compartir pantalla. Bien, empezamos con esta frase. Estas palabras para profundizar. Una voz con cien es una voz saludable. Bien, ¿por qué planteamos esto? Bueno, dada la situación pandémica, ¿no? En esta situación que nos atraviesa sin distinción alguna, queremos acercarles a aquellos, aquellas docentes que se encuentran en actividad, las herramientas necesarias para lograr la conciencia y buen uso de la voz al desempeñar su labor. Puntos a desarrollar. Puntos a desarrollar. La anatomía de la voz, la voz como herramienta dentro del aula, consecuencias, recomendaciones, ejercicios complementarios y recursos didácticos. Bueno, la idea también de este Power es que se use como una base de documento de estudio para aquellos docentes que llevan a cabo esa labor. Básico, digamos. Bueno, esta es una descripción gráfica para que se sitúen anatómicamente también. La anatomía de la voz. La voz humana es producida en la laringe, cuya parte esencial, la glotis, constituye el verdadero órgano de fonación humana. El aire procedente de los pulmones es forzado durante la expiración a través de la glotis, haciendo vibrar los pliegues vocales, produciendo así la fonación. La voz como herramienta laboral dentro del aula. La voz es la herramienta laboral de cualquier docente y un recurso metodológico que hay que cuidar, ya que sin ella resulta complicado comunicar los conocimientos en el aula. Consecuencias de un mal uso. Cuando se hace mal uso de la voz puede surgir ronquera, fatiga vocal, dolor al hablar, esfuerzo al hablar, cortes de la voz, afonía, carraspeo, entre otras cuestiones. Recomendaciones. No forzar la voz por encima del nivel de ruido ambiente. Hidratarse regularmente. No consumir alimentos o bebidas muy calientes o muy frías. Hacer pausas de por medio, lo que genera la relajación de los músculos y órganos fonatorios. Adoptar una correcta postura corporal, espalda derecha y hombros relajados. Ejercicios complementarios. Pararse derecho, mover los hombros hacia adelante y hacia atrás. Girar la cabeza lentamente, de un lado a otro, acompañando con la respiración. Masajear la cara con la yema de los dedos, haciendo movimientos circulares o con leves golpes simulando repiqueteo. Sonreír y luego estirar labios hacia adelante, respirar por nariz y exhalar por boca emitiendo el sonido de la letra S. Recursos didácticos que pueden implementar dentro del aula. Entregarle a cada estudiante un cartel, el cual lo levantará en caso de que quiera hablar. Que la lectura propuesta sea compartida entre estudiantes, de ser así. Proponer actividades con materiales audiovisuales, los cuales nos ahorrarán el uso excesivo de la voz. Evitar a que el o la estudiante se pare para hablar. Lo que permitirá una mayor proyección y alcance de la voz dentro del aula. Y concluimos. Bien, ok. Bueno, muy bien. Volvemos un momentito, todes, y hacemos un pequeño cierre puesta en común. No sé si Joaquín, si Maribel, que no hablaron, quieren hacer algún aporte. O seguimos así como estamos. El resto parece que habló todo. Sí, Jorginho. Profe, muy interesante todo lo que compartieron ahí la compañera y el compañero Agustín. Yo quería agregar, con todo respeto, evitar toser y evitar el aclarado. Las cuerdas vocales. Quería hacer esa acotación. Evitar toser y evitar el aclarado. Porque golpean las cuerdas vocales. Se me vino a la mente y lo quería acotar. Gracias. Ok. Sí. Nos quedan tres minutos treinta. Me parece que para un trabajo para compartir está bien de tiempo estos cuarenta minutos. Joaquín, ¿te querés decir algo? Sí, a modo de cierre, porque la verdad que ya se ha dicho todo bastante. Creo que desde mi experiencia, lo que hemos hablado, donde más tenemos que hacer hincapié es en la conciencia. Es en escuchar al cuerpo y a la voz cuando me duele, cuando la voz se la siento distinta, cuando pasa algo. No pasar por alto. No pensar, bueno, en el fin de me recupero y el lunes estoy de nuevo bien, porque eso a la larga va haciendo mal. Estar siempre, no olvidarnos de ir a un profesional cada tanto, en lo posible todos los años, a revisar las cuerdas, a revisar los oídos. E incorporar hábitos que son fáciles de incorporar si uno es constante y consciente, como la ingesta de agua durante el día, hidratarse, no dejar que se nos sequen las cuerdas. Calentar un poco, no hace falta vocalizar o tener un piano, o sea, calentar un poco la voz mientras voy en el micro o en el auto a la clase, al ensayo. Son esas cosas que, si nos ponemos constantes, son fáciles de cotidianeizar. No es tanto como parece un montón entre todo lo que hemos hablado, pero es más sencillo de lo que parece hacerlo rutina. Es cierto. Y como todo, un hábito, ¿no? Sí, total. Total. Bueno, yo les agradezco el trabajo que hicieron en la investigación, que se hayan puesto también a pensar y a poder compartir, que me parece que esto es lo más importante de todo, porque esta es una información que ustedes tienen desde que entran a la escuela, ¿no? Porque tienen trabajo vocal 1, 2, 3 y 4. Entonces, se va profundizando en el conocimiento y en el contacto con lo que es la comunicación y la emisión vocal. Entonces, está bueno este trabajo de mirar un poco sobre lo que ustedes tienen y compartirlo. Me parece que es lo más importante, es lo que a mí más me gusta de este planteo del trabajo, y por eso, bueno, poder participar compartiendo esto que ustedes investigaron, laburaron, se pusieron, pensaron, se juntaron, charlaron, leyeron, digo, cantidad de cosas que han hecho que pueda ser compartido. Y en la Semana de las Artes me parece que está buenísimo. Así que les agradezco este rato y el rato anterior que han estado preparando y trabajando. Se va a cortar, así que, bueno, nos despedimos acá y nos vemos. Muchas gracias a todos. Que llegue a todos los docentes. Sí, obvio, que llegue. Adiós. Muchas gracias. Muy linda, muy lindo el encuentro. Muy lindo, gracias a todos por participar. Nos vemos la próxima. Adiós. 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 Adiós.